Queremos presentarte dos referencias que no pueden faltar en tu punto de venta. Las napolitanas son un valor seguro en cualquier establecimiento. Ideales para momentos de desayuno, meriendas o para cualquier hora, y que gustan tanto a niños como a mayores. Pero además, en este caso, cuentan con la gran ventaja de que se trata de napolitanas ya decoradas. Esto se traduce en una gran ayuda al profesional. Una gran facilidad de preparación, un ahorro de tiempo y medios, obteniendo un producto excelente. Nuestras napolitanas ya decoradas están disponibles con los dos rellenos clásicos que más valoran los consumidores. La napolitana de chocolate, con doble decoración de bepitas de chocolate con leche y azúcar perlado. Un generoso relleno de crema de chocolate que se funde en la boca y la hace irresistible. Y nuestra napolitana de crema, cubierta de azúcar fino, que carameliza toda la superficie potenciando el sabor de la napolitana, con un relleno de deliciosa crema con un toque avainillado. Ideales para hornos y panaderías, puntos calientes, supermercados, y todos aquellos puntos de venta que quieran contar con una referencia ganadora. Nuestro origen es nuestro compromiso.